Más que todo, llegar al Consejo Superior y expresar nuestra petición, digamos, de la continuidad permanente de la Tenicatura en Gestión Agropecuaria y poder acceder a los futuros técnicos a la licenciatura de Administración de Empresas Agropecuarias. La continuidad, digamos, de la Tenicatura en Gestión Agropecuaria sería un título intermedio y el poder de la licenciatura sería un título más de grado, aparte de la región donde lo encontramos, de la zona, que es agrícola o ganadera, y de todas las necesidades que requieren, no solamente de los productores, sino también de las organizaciones y de las empresas. Fue un largo camino al llegar hasta acá porque hablamos con los estudiantes, hablamos con los centros, todos los centros estudiantes de las facultades, hablamos con los docentes, con los consejeros directivos de ambas facultades, de Económica como de la Unidad Veterinaria, se pasó por estos consejos para poder llegar al Superior hoy y la verdad que sí, estamos muy contentos porque la respuesta es que van a tratar de poder abrir otro nuevo corte y trabajar en este proyecto de terminar la licenciatura. ¿Qué significa para ustedes ya como estudiantes, en algunos casos, avanzados de la Tecnicatura? Un montón, porque es que la universidad nos reconoce, ya cuando tratamos lo de beca, ya nos reconocen, nos conocen que estudiamos esta carrera porque nadie sabía sobre la carrera, entonces ya es una carrera más conocida y nos encontramos que hay muchos futuros estudiantes que demandan esta carrera. ¿Esta apertura de la nueva corte está supeditada a lo presupuestario o ya está confirmado que va a ser así? No, hay que ver el tema presupuestario y se va a trabajar en conjunto, digamos, los decanos con el rector para poder abrir una nueva corte 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!